Cuando más necesitaba, tú llegaste a mí, me viste un nuevo sentir. Cuando estaba desesperada, fuiste mi aliento de vida, para yo poder seguir. Cuando más necesitaba, tú llegaste a mí, me viste un nuevo sentir. Cuando estaba desesperada, fuiste mi aliento de vida, para yo poder seguir. Fuiste mi ayuda, fuiste espía, cuando en tristeza estaba sola y vacía. Tú me sonoriste, la llama encendiste, yo la seguida en mí. Y una palabra de vida, tú es la que recibí. Cuando tu Espíritu Santo, me habló a mí, me dijo estoy contigo, contigo va hasta el fin. Yo no te he abandonado, solo confí en mí. Yo no te he abandonado, solo confí en mí. Yo no te he abandonado, solo confí en mí. Tú fuiste mi ayuda, tú fuiste mi ayuda. Tú fuiste mi guía, cuando en tristeza estaba sola y vacía. Pero tú me socorri en mí. Pero tú me socorristes, y la llama encendiste, soplaste mi de mí. Y una palabra de vida, fue la que recibí. Cuando tu Espíritu Santo, un día me habló a mí. Y Él me dijo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Él me dijo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Confía en una palabra de vida, fue la que recibí. Cuando tu Espíritu Santo, Él me habló a mí. Y Él me dijo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, contigo va hasta el fin. Yo no te he abandonado, solo confí en mí. Una palabra de vida, fue la que recibí. Cuando tu Espíritu Santo, Él me habló a mí. Y Él me dijo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. ¡Soy contigo! Yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Contigo hasta el fin, yo no te he abandonado, solo confía, una palabra de vida fue la que recibí, cuando tu Espíritu Santo un día me habló a mí, y él me dijo yo estoy contigo, contigo hasta el fin. Yo no te he abandonado, yo no te he abandonado, yo no te he dejado, yo no te he dejado, estoy siempre a tu lado, estoy siempre a tu lado, yo estoy contigo, yo estoy contigo, Yo estoy contigo Yo estoy contigo Pero te he abandonado Solo confía Confía en ti Aleluya Qué lindo tú eres Dios Qué lindo es el Señor Qué lindo es Dios Para tú poder entender lo que es tener la compañía de alguien Tú tienes que saber lo que es tener el abandono de otra persona Para tú poder apreciar en realidad Que alguien te diga yo estoy contigo Para tú poder apreciarlo Tú necesitas primero que alguien te diga Ya yo no voy a estar contigo You need to know what it is Si el Espíritu Santo te dice Yo estoy contigo Quiere decir que en un momento en tu vida Alguien te ha abandonado Alguien te ha dejado Pero no para que tú pienses que estás solo Sino para que le dé lugar al Espíritu Santo De que te ocupe la posición De esa persona que te abandonó El Espíritu Santo a veces simplemente está pensando Esperando que tú le das una oportunidad Pero a veces estamos robando por tantas personas en nuestra vida Que el Espíritu Santo no encuentra cómo entrar Y trabajar Y entonces Él dice Yo tengo que cambiar unas cuantas posiciones Yo tengo que eliminar unas cuantas personas en tu vida Para que yo tenga lugar en ti Yo no sé si me has experimentado Que Dios tenga que quitar personas Yo no lo he experimentado Y duele Pero es necesario Porque cuando tú sientes ese vacío Es el momento indicado para que el Espíritu Santo diga Aquí yo estoy Tu mejor amigo Y he tenido que entender en este caminar Que no hay nadie como el Espíritu Santo de Dios No hay amigo como el Espíritu Santo de Dios Y a veces yo voy a los servicios Y yo me veo a veces en los videos Y yo digo Dios mío Pero que mucho yo grito ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero es que yo sé Lo que el Espíritu Santo hizo conmigo Yo sé Yo sé Lo que yo he tenido que pasar Para llegar a este lugar En esta noche Yo sé El dolor que yo he tenido que experimentar Y por eso es que no puedo callar mi boca Cuando estoy en la presencia de Dios Porque cuando nadie está ahí Me habla del Espíritu Santo Y él me dijo Yo estoy contigo Y él me dijo ¡Ay, Dios mío! Yo estoy, yo estoy, yo estoy Estoy contigo Sabes que antes de cantar esta próxima alabanza hace poco Unos meses atrás Mi esposo y yo íbamos de camino a Rochester a ministrar Y era un camino de simplemente una hora en el avión Y yo testifiqué esto en otro lugar que fui Pero en el avión yo dije ¡Oh, una hora! ¡Es nada! Este va a ser el mejor vuelo Es el más corto Y mi esposo le tiene en terror a los aviones Y yo me monté bien contenta Yo va una hora, está bien Pero cuando íbamos ya a los 20 minutos de vuelo Comenzaron los vientos a soplar Y una turbulencia como nunca en mi vida Fue el peor vuelo de mi vida El avión estaba temblando Las cabinas se estaban moviendo Todo donde estaban las maletas Comenzó a temblar Y yo dije Dios mío, pero tú me llamaste Tú me dijiste que tú me ibas a llevar Pero de momento escucho el piloto Que sale hablando y dice Que debido a la tormenta Que se había presentado El vuelo O tenía que subir 7000 pies más arriba O hacer un aterrizaje de emergencia ¡Vive Dios! ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Y rápido, tú sabes Cuando tú estás en el espíritu Tú rápido te conectas con Dios ¡Aleluya! Y yo miré esa situación Como una tormenta en mi vida ¡Santo! ¡Aleluya! Y me dijo a mí el Señor Es que cuando llega la tormenta O tienes que aterrizar O tienes que subir más arriba A la presencia que hay Cuando el piloto subió el avión 7000 pies más arriba De lo acostumbrado Más arriba Tuvo que hacerlo Porque la tormenta Era demasiado fuerte Y si no el avión Se iba a ir por otro camino Que no era parte del plan original Sabes que hay planes Que Dios tiene con tu vida Hay personas Que Dios ha tenido que moverla Porque han tenido que subirte 7000 pies más arriba De tu tormenta Hoy han tenido que levantar Y los que estaban contigo Han tenido que aterrizar Porque ellos no quisieron subir ¡Gloria a Dios! Yo no sé si tú te atreves Miraré que está tu la vida Si lees yo voy a subir Para arriba de mi tormenta ¡Ay! Yo no sé lo que es pero Yo voy a subir Yo no sé que a tu mamá sana ¡I'm going up! 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 Es que tú sabes que Que como líderes Tú tienes la opción O de quedarte Mirando tu problema Y quejarte O subir a la presencia Tienes la opción De quedarte tranquilo Y dejar que los vientos Soplen Y que cambien El plan original de Dios O acercarte más A la presencia de Dios Pero sabes que yo le dije Al Señor Si cada tormenta Provoca que yo suba Más a tu presencia Pues que sigan viniendo Las tormentas a mi vida I don't know if you understand If every storm That comes into my life Is going to push me up More closer to God And I want them storms To keep coming Yo quiero Que sigan viniendo Las tormentas Que sigan viniendo Las doloras Porque cada vez El viento sopla Yo me acerco A Dios cada día Más en mi vida Glory to God Que lindo Dios Gracias Aleluya Yo no sé Que tú piensas hacer Que lindo Dios Porque darte Mirando la turbulencia Que lindo Dios O acercarte Yo te digo Que cuando yo me bajé De ese avión Gracias I didn't want to travel For a while Yo decía Yo creo que vamos A dejar de coger aviones Por un ratito Porque es que no es fácil Que tú tengas que pasar Por momentos difíciles Pero cada tormenta Cada tempestad Ha creado en mi Una adoradora Eso es Aleluya Me ha convertido En una verdadera adoradora Porque cuando tú sabes Lo que es una tormenta También tú sabes adorar Cuando nadie quiere adorar Tú sabes provocar El moverme a Dios Como nadie quiere provocar El moverme a Dios Tú sabes que Aunque la persona Queda a tu lado No quiere abrir su bota Pero yo la voy a abrir Porque es que yo sé Yo pasé por la tormenta Para llegar a este lugar Yo pasé Vamos a adorar esta alabanza Gloria a Jesús Como llama de fuego Gloria a Jesús Que lindo Dios Que lindo Dios Aleluya